¿Dónde estás? El accidente. No estaba sola. ¿Dónde están todos? ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. ¡Huele a sangre! ¡No podemos volver! Eres nuestro refuerzo. No puede ser. ¡Eh! ¡Y Joseph! ¡Escarazos! ¡Escarazos! ¡Cálmate, Leslie! ¡No se me! ¡Sí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué voy sola? No irás sola, irás con tus compañeros de la policía de tu equipo de Crimson. Recibiréis una llamada por radio acerca de un incidente en Beacon. Todo está arreglado. Lo que les pase a ellos poco importa. No son imprescindibles para la misión. No son imprescindibles para la misión. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se han metido? ¡Socorro! ¡Eh! ¡No! ¡Aparta la luz! ¡Aparta la luz! Espera, voy a ver cómo puedo entrar ahí. ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Tu cuerpo! ¡Mierda! ¿Quién habrá hecho esto? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Igual es... ¿Qué eco? ¡Ven aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tendrá que apañársela sola. Tengo que centrarla y encontrar a Leslie. Antes era Rubén victoriano. Pero ahora es Rubén que vive en el encéfalo del sistema STEM. Rubén era un genio y él solo diseñó todo el sistema. Pero nuestras intenciones chocaron. ¿Y qué le pasó? Ya nos hemos ocupado de Rubén. Las consecuencias por confiar en quien no debía. Ruth, sabe que estoy aquí. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bienvenido. ¡Suscríbete! 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 Si Leslie está ahí abajo, no durará mucho. Tengo que encontrarlo. ¿Sobre los otros? Ya te lo he dicho. No son imprescindibles. No son importantes para la misión. Si interfieren en tu camino, ya sabes qué hacer. No son imprescindibles. No son imprescindibles. No son imprescindibles. No son imprescindibles. ¡Sobre los otros! ¡Segastián! ¡Kidman! ¡Joseph, espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí! ¡Eres tú, Kidman! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¿Eres tú, Kidman? ¡No corras! ¡Quédate quieta y no sufrirás! No deberías andar muy lejos. ¡Mierda! ¡Mierda! Un momento. ¿Esta casa? No, no puede ser. ¡Leslie! ¡Leslie, para! Por las noches veía cómo se iluminaba la estatua en el centro del pueblo. Parecía que lloraba por desperdiciar su vida en ese lugar. Una parte de mi pasado. Debe haberlo creado el sistema STEM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imaginamos ese lugar en nuestra mente y nos acercamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La campana Van hacia ella Por favor, que sea Leslie Debo encontrarlo antes de que lo hagan esas cosas No, no, no Socorro, socorro, están aquí Están aquí Leslie, no pasa nada Estás a salvo, déjame pasar ¿A salvo? ¿A salvo ahora? ¿A salvo? 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 Mira Leslie, casi no ha llegado Ya queda poco ¿Qué coño? Esto no puede ser verdad Leslie, escóndete No salgas hasta que yo te llame Se podría decir que empecé de pequeño Me colaba en el cementerio para arrojar las estatuas y las escondía. Quería que la gente pensase que había una maldición. Pero jueves las mañanas volvían a aparecer en su sala. No me cansé. Cuando supe que no querías venir, solo me fue con la intención de no volver nunca. Vamos, la iglesia está aquí abajo. Ahí estaremos más seguros. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Vámonos! ¡Vuelve, Kidman! ¡Cumple tu objetivo! ¡Basta de juegos! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Para! ¡Déjame en paz! ¡No puedes actuar por tu cuenta! ¡Tienes que seguirnos! ¡No puedes actuar! 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 ¡No puedes actuar!